Es como buscar y oír. Estoy acá tratando de resolver algunas cosas con la guitarra, aprendiendo de los maestros guitarristas que han recorrido estos caminos que nosotros tratamos de remontar. Hay como algo adentro que hay que sacar y hay que decir y mirando lo que dice uno y eso no es. Y de a poquito ir viendo qué quiere decir uno. Pero que se ha comentado siempre que el tañido de las campanas de Tulumba o de hoy Santuario, son una de las más hermosas, más bellas que pueda tener este tipo de campanarios. Siempre lo que ocurre en Tulumba es un misterio, te diría. Y te diría un misterio bastante insondable, porque se da en Tulumba cosas raras e extrañas. Desde la infancia y la adolescencia viví una especie así de utopía con respecto a la música y el arte y que eso formaba parte de las posibilidades que uno pueda tener de contribuir con un pequeño granito de arena para cambiar el mundo. Es un medio la música, es un medio para expresar. No sé si generaliza tanto, pero veo que muchas veces como que se mata las búsquedas interiores. Yo te escucho tocar un poquito y ya pum, es como que caigo así en una... no sé dónde, pero es que el tiempo cambia. Rescatar todo ese espíritu de la música criolla, que es bellísimo. Me enamoré, me enamoré de la guitarra, de la música, de esa magia. Estar en un lugar como este, un pueblo tan antiguo, con tantos edificios y cosas testigos de la historia, es algo muy fuerte. Me parece que hay que jugársela, que cuando uno toca y todo hay que hacer un altar de ese tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!